Cuántas veces Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que digo No ves que esta vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo recontento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Música Yo te dije piensa lo que digo No ves que esta vida es como un columpio Música Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Música Y yo recontento Quiero ver Hoy te encuentras Y que de repente se lo lleve el viento Música Música Oh un placido don Julio Música Cuantas veces te dije llorando Música No juegues conmigo Música No juegues conmigo ni me eches mentira Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida empeñando tu vida Música Yo te dije piensa lo que dices Música No ves que la vida es como un columpio Música Cuando sube se siente bonito Música Pero cuando baja eso duele mucho Música Ya lo ves Música Música Hoy te encuentras perdida perdiendo tu vida Música Y yo muy contento Música Quiero adiós Música Que tu cuerpo se seque Música Y que de repente se lo lleve el viento Música Música Y que de repente se lo lleve el viento Música Y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga yo odio contigo Ni quiera desearte que a tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdido vendiendo tu vida Y yo recontento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo llame el viento Música Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Música Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Música Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Ya lo ves Ya lo ves Hoy que te encuentras perdida Vendiendo y empeñando tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiera Dios Quiera Dios Quiera Dios que tu cuerpo se seque Y que de repente Que de repente se lo lleve el viento Música 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 Y no es que tenga yo odio contigo Ni es que quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos Si en estos momentos Te lleva la muerte Ya lo ves Hoy no te encuentras perdida Vendiendo y empeñando tu vida Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo No juegues conmigo Ni me eches mentiras Música Porque vas Acabando Acabar en la calle Como una basura Vendiendo tu vida Yo te dije Mira lo que dice No ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Música Y era Dios Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 No es que tenga Y odio contigo Ni quiera decirte Hoy tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Si en este momento Te llega la muerte Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Que era Dios Música Que tu cuerpo Se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Música Bueno pues con esta melodía Música Concluimos labores En este Bonito todavía 12 de diciembre De 2001 Aquí En la casa de la maestra Angélica En la colonia Tierra Blanca Por la tercera Y la rayón Mis deseos De veritas Son que hayan Pasado una Velada Agradable Y que lo sigan Haciendo En lo que resta De esta convivencia Que todo el tiempo Fue armonía Y paz Me pongo a la orden Por allí En el 106 87 de aquí De este hermoso Legendario Progresista Y orgullosamente Perredista Nabojoa Nos vemos Gente Tierra Blanca 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 ¡Gracias!